Oye, gracias por dejarnos al profe Botello, que tenerlo es un privilegio, que sé que le hace un trabajo importante también, pero que vaya a las clases que nos da, las masterclass del profesor Botello, que le estará viendo, por cierto, lo tenemos ahí en el plató. Es espectacular, Jesús como profesional y como persona es un miembro de nuestro cuerpo técnico fundamental, hace un análisis y como dice él, un trabajo en la sombra, que es fundamental para mí, para el cuerpo técnico, para las futbolistas, y es un placer tanto tenerle con nosotros como con vosotros en la televisión.